Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a ver la estimación de modelos de Markov-Occultos aplicando la aproximación de Viterbi. Objetivos formativos de este objeto de aprendizaje son, en primer lugar, describiremos el algoritmo de estimación de modelos de Markov-Occultos mediante la aproximación de Viterbi y, en segundo lugar, calcularemos los parámetros de un modelo de Markov-Occulto mediante la aproximación de Viterbi. El índice de la presentación consta de los siguientes apartados. En primer lugar, veremos en qué consiste el algoritmo de estimación mediante la aproximación de Viterbi y, en segundo lugar, veremos un ejemplo que clarifique cómo funciona el algoritmo. Bien, el algoritmo de estimación mediante Viterbi es un algoritmo que recibe como entrada un modelo de Markov inicial con un conjunto de estados, un alfabeto, unas probabilidades de los estados de ser iniciales, probabilidades de transición y probabilidades de emisión y un conjunto de cadenas de aprendizaje. La salida del algoritmo será un modelo de Markov optimizado usando ese conjunto de cadenas de aprendizaje en el que habremos reestimado los parámetros de las probabilidades de los estados de ser inicial, las de transición y las de emisión. El algoritmo funciona mediante un bucle que básicamente se puede diferenciar dos pasos. En el primer paso, para cada cadena de ese conjunto de aprendizaje obtenemos la secuencia de estados del modelo que la genera con máxima probabilidad, aplicaremos para ello el algoritmo de Viterbi. Y, en segundo lugar, a partir de las frecuencias que se observan en esas secuencias de estados de máxima probabilidad, de los estados que aparecen inicialmente, las frecuencias de transición entre estado y de emisión de símbolos, reestimaremos los parámetros del modelo, en particular, las probabilidades de los estados de ser inicial, las de transición y las de emisión. Este bucle se repite hasta que llega una iteración en la que, cuando se produce la reestimación de esos parámetros, no hay diferencia entre el modelo que comienza la iteración del bucle y el modelo marco que se genera tras la reestimación de los parámetros. En ese momento, el algoritmo devolvería como modelo final o resultado el modelo que se ha generado en esa última iteración. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, tenemos un modelo oculto de Markov, un conjunto de cadenas de aprendizaje y el algoritmo comenzaría la iteración 1, primer paso, y generaría para toda cadena de aprendizaje la secuencia de estados del modelo que la genera con máxima probabilidad. Por ejemplo, la cadena B, la secuencia de estados que la genera con máxima probabilidad es la 0, 1, F, como vemos aquí. Para la cadena A, B, B, la secuencia de estados que la genera con máxima probabilidad es inicialmente ir al estado 0 emitiendo una A, ir al estado 1 emitiendo una B, transitar en el estado 1 emitiendo una B y llegando al estado final. Y para la cadena B, A, A, la secuencia de estados que la genera con máxima probabilidad, aplicando el algoritmo de Viterbi, obtendríamos que es inicialmente ir al estado 0 emitiendo una B, quedarnos en el estado 0 emitiendo una A, transitar al estado 1 emitiendo una A y llegando al estado final. Aquí tendríamos las probabilidades asociadas a cada cadena que nos daría, obtendríamos aplicando el algoritmo de Viterbi. Bueno, en este momento llegaríamos al segundo paso de la primera iteración, en la cual vamos a reestimar los parámetros del modelo usando estas cadenas de aprendizaje y las secuencias de estados que hemos obtenido. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la probabilidad del estado 0 de ser inicial? Pues simplemente veríamos cuántas veces las cadenas, las secuencias de estados han comenzado con el estado 0, que son tres, y dividiríamos por el número de muestras de aprendizaje. En este caso, como siempre hemos comenzado por el estado 0 en todas las secuencias de estados, la probabilidad de que inicialmente comencemos en el estado 0 sería 1. De forma análoga, calcularíamos la probabilidad del estado 1 de ser inicial, que en este caso sería 0 porque en ningún momento hemos comenzado en ninguna secuencia de estados de máxima probabilidad por el estado 1. Las probabilidades de transición se calcularían de forma parecida, es decir, para calcular la probabilidad de transitar del estado 0 al estado 0, lo calcularíamos como el número de veces que aparece el estado 0 en las secuencias de estados de máxima probabilidad y veríamos en cuántas de ellas se ha transitado del estado 0 al estado 0. En este caso sería 1 entre 4. Posibles transiciones que se observan, que sería 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la probabilidad de transitar del estado 0 al estado 0 sería 1 cuarto 0.25. De forma análoga, la posibilidad de transitar del estado 0.1 sería 1, 2 y 3, tres posibles, o sea, han ocurrido tres veces esa transición, dividido por el número de veces que aparece el estado 0 en las secuencias de estados de máxima probabilidad, 0.75. Para el caso del estado 1, transición 1, 1, procederíamos de la misma manera, contaríamos el número de veces que aparece el estado 1 en las secuencias de estados de máxima probabilidad, que son cuatro, y veríamos en cuántas de ellas se produce la transición del estado 1 al estado 1. En este caso, solamente en una ocasión. aquí se transita del estado final, aquí del estado 1 al estado 1, aquí del 1 al final, y de aquí del 1 al final. Por lo tanto, la probabilidad de transitar del estado 1 al estado 1 sería 1 cuarto 0.25. La probabilidad de transitar del estado 1 al estado final vendría dada por, justamente de la misma manera, en tres ocasiones se transita del estado 1 al estado final y dividimos por el número de veces que aparece el estado 1 en las secuencias de estados. Sería 4, por lo tanto, 3 cuartos 0.75. La probabilidad de transitar del estado 0 al estado final sería 0, ya que en ningún caso ocurre que del estado 0 se pueda transitar del estado final. Para las probabilidades de emisión procederíamos de forma parecida. En este caso comprobaríamos, para calcular la probabilidad de emitir en el estado 0 una A, veríamos en todas las veces que aparece el estado 0 en las secuencias de estados de máxima probabilidad, en cuántas de ellas se ha emitido una A, que sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, la probabilidad de emitir una A en el estado 0 sería tres cuartos o 0.75. La probabilidad de emitir en el estado 0 una B sería, como vemos aquí, sólo ocurre una vez, un cuarto o 0.25. Para el estado 1 procederíamos del mismo modo, en el estado 1 se emite una A en una ocasión y aparece en cuatro ocasiones el estado 1 en las secuencias de estados de máxima probabilidad, por lo tanto, la probabilidad de emitir en el estado 1 una A sería un cuarto o 0.25 y la probabilidad de emitir en el estado 1 una B sería tres cuartos, porque vemos que en tres ocasiones se emite una B tres cuartos o 0.75. Bien, llegados a este momento el algoritmo ha realizado la primera iteración, se ha producido una reestimación de los parámetros del modelo. Como en este momento la diferencia de este modelo respecto al inicial, son modelos diferentes, es decir, se produce una reestimación de parámetros, el algoritmo continuaría con la iteración 2. Y para ello, realizaríamos nuevamente los mismos pasos. En primer lugar, obtendríamos las secuencias de estados que generan las cadenas con máxima probabilidad ajustado a los nuevos parámetros. Por ejemplo, la cadena B se generaría mediante esta secuencia, ir al estado 0 emitiendo una A, ir al estado 1 emitiendo una B y transitando al estado final. La A, B, B, ir al estado 0 emitiendo una A, estado 1 emitiendo una B, transitar en el estado 1 emitiendo una B y transitar al estado final. Y la cadena B, A, también la secuencia de estados que la genera con mayor probabilidad sería inicialmente ir al estado 0 emitiendo una B, transitar en el estado 0 emitiendo una A, transitar al estado 1 emitiendo una A y transitando al estado final. Una vez calculadas las secuencias de estados de máxima probabilidad que generan las cadenas, procederíamos al segundo paso, que es el que hemos visto anteriormente. ¿Qué ocurriría en este momento? Lo que ocurre es que las secuencias de estados que hemos obtenido son idénticas a las secuencias de estados que obtuvimos en la primera iteración. Por lo tanto, la reestimación de parámetros nos devolvería como resultado exactamente el mismo modelo. Es decir, no se han producido cambios entre el modelo que ha comenzado la iteración sobre el que hemos calculado las secuencias de estados de máxima probabilidad y el modelo reestimado. En ese momento, el algoritmo finalizaría el bucle y devolvería como resultado final el modelo de esta última iteración que es el que mostramos aquí, que hemos visto como hemos reestimado mediante la aproximación de Viterbi. Y aquí finaliza este objeto de aprendizaje en el que hemos visto la reestimación de parámetros, la estimación de parámetros de un modelo de Markov oculto utilizando para ello el algoritmo de Viterbi y la aproximación de Viterbi.